Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de Yo soy Angelo y el día de hoy vamos a estar conociendo a Frostpunk 2. Pero antes de iniciar, como siempre, tengo que decirles que la clave de este juego me ha sido dada por el desarrollador y bueno, debo decir que me ha creado mucha ilusión. Y es que los que son de vieja data en mi canal sabrán que Frostpunk el primero fue uno de los primeros juegos del que me dieron la key para probar. Y bueno, estando nuevo en YouTube, eso me causó bastante alegría que me consideraran para una key. Y obviamente cuando se anunció Frostpunk 2, estuve muy a la expectativa de saber si me llegaría una clave para la segunda parte. Y es que tengo que decirles que Frostpunk el primero fue un juego que a mí particularmente me encantó. Me pareció una propuesta nueva, fresca e increíble. Y la verdad que este Frostpunk 2, pues el mejor elogio que puedo darle es que iba a jugar un par de horas para traerle mis primeras impresiones y me jugué ocho horas de corrido sin parar. No podía detenerme de lo enganchado que estaba con el juego. De verdad es algo increíble. Las imágenes que ustedes van a ver son todas más o menos después de seis o siete horas de juego. Ok, apenas voy por el episodio 3 y el juego ofrece evidentemente muchísimo, muchísimo más. Pero a todas estas se estarán preguntando qué es Frostpunk. Pues bien, el primer Frostpunk esencialmente teníamos el control. Es digamos una mezcla de simulador político con SimCity. El mundo ha caído en un perenne invierno y entonces pues tú debes mantener a la gente de tu ciudad calentita y además puedes manejar un poco todo lo que son las decisiones políticas que el juego te va a ir presentando. Porque cada facción en el juego vas a tener diferentes facciones que van a tener creencias diferentes. Entonces todos ellos van a querer ir por un lado y para el otro y cuando no satisface o te vas más por un lado que otro, pues algunos de ellos se volverán en tu contra, se volverán rebeldes. Entonces tú tienes que buscar la manera de balancear esas decisiones. Presencialmente lo que vas haciendo es que tienes que ir consiguiendo recursos como evidentemente es comida, algún tipo de digamos de petróleo, carbón para poder mantener la caldera encendida. Vas investigando nuevos avances científicos para mejorar ciertos aspectos de la ciudad, como que la caldera produzca más calor o que puedas limpiar el aire, ya que evidentemente estás quemando carbón, etc. Y vas creando diferentes investigaciones científicas, pero estas investigaciones científicas siempre tienen un, digamos, un contenido político, puesto que algunas facciones van a apoyar algunas decisiones, otras van a ser neutras, otras se van a ir más por un lado. Entonces tienes que saber ir viendo cada una de esas áreas. Además de eso, te va a tocar una vez que vayas haciendo crecer la ciudad, te va a tocar explorar hacia afuera de ella. Y esto significa, pues, explorar los alrededores donde vas a poder conseguir, digamos, nuevos materiales, etc. Como un mapa ya un poco más grande. Pero en ese mapa vas a encontrar otras zonas donde puedes afiancar otros, digamos, asentamientos. Y entonces en esos asentamientos que vas a controlar más o menos de manera parecida a tu ciudad principal, a lo mejor alguno de ellos tiene unos recursos muy valiosos. Entonces te toca como enviar recursos a la ciudad principal, pero de la ciudad principal también te va a tocar enviar recursos a este nuevo asentamiento para mantener un balance, ya que pues en el asentamiento nuevo quizás no va a haber manera de producir alimentos. Entonces te toca enviar los alimentos de la ciudad principal para que del asentamiento te envíen, por ejemplo, petróleo. Entonces tienes que manejar mucho estas decisiones y evidentemente hay ciertos requisitos materiales que vas a necesitar, que son muy específicos, muy limitados, que tienes que ir a buscar otras partes un poco más peligrosas. Todo esto mientras intentas ir construyendo la ciudad, haciéndole vivienda a los usuarios, tratando de mantener el orden, que no haya mucha criminalidad, que no esté todo muy contaminado, que la gente, digamos, tenga un cierto nivel de vida, que puedan conseguir las cosas, porque y a todas y toco todo esto mientras tratas de mantener todo el calor en la ciudad, porque cuando empieza a ser demasiado frío, pues los digamos que tu población va muriendo. Entonces si tu población muere y no se reemplaza lo suficientemente rápido porque el frío hace que pues la gente no la natalidad baje, entonces no vas a tener trabajadores para que te puedan mantener las fábricas, para que puedan crear otras cosas, para que puedan mantener la población contenta. Entonces todo esto es un balance que tienes que ir llevando. Y el juego, déjenme decirles, no es particularmente fácil. De hecho, ellos te recomiendan iniciar jugando en el modo normal, que cuando vas a ver en una barra es básicamente el modo más sencillo que tienes. O sea, no lo puedes poner más fácil que eso. Así que ir más arriba es algo extremadamente brutal en cuanto a dificultad. Y les digo, yo jugué en modo normal, que recomiendo el desarrollador y en esas ocho horas al principio, en el primer escenario, el primer episodio perdí porque te cuesta un poco irte haciendo con la idea de qué es lo que tienes que hacer, cómo funcionan las cosas. Una vez que más o menos entiendes cómo funciona todo, entonces ya empiezas a pasar, digamos, de episodio de una manera más o menos bien, pero siempre hay nuevos retos. Ahorita estoy en el episodio cuatro, si no recuerdo mal. Y la verdad es que lo que me han mandado a hacer me está costando un mundo manejar tantos sitios, porque ya tengo varios asentamientos, varias cosas y la cosa se empieza a complicar bastante. Entonces, una diferencia que tiene este Frostpunk 2 respecto del primer juego es que el primer juego solía, digamos, manejar un poco más la ciudad a modo micro. Tenía muchos elementos pequeñitos que tenías que colocar para mantener al pueblo contento. Aquí un poco algo de esto se ha eliminado. Y ahora el manejo es un poco más macro, un poco más político, un poco más de decisiones, de investigación y de, digamos, de exploración. No quiere decir con esto que no tengas que obviamente crear tus viviendas, crear los distritos, crear los sistemas de extracción, mantener el calor. Son todas cosas que tienes que hacer, pero no hay ese componente, digamos, tan micro como había anteriormente. Esto puede ser malo o bueno según cómo lo veas, pero yo creo que pues viniendo del primer juego donde ya tienes todo ese componente, ahora que te den una forma, digamos, una modalidad de juego que no es radicalmente distinta, pero que sí presenta unos retos diferentes, hacen al juego todavía mucho más interesante y le dan una perspectiva diferente, ya que bueno, si no tendríamos esencialmente el mismo juego. Otra cosa que debo mencionar es el apartado técnico del juego. La verdad es que me sorprendió ver que en un juego como este tienes cosas como DLC, XSS y todo, porque pues no me lo esperaba, pero es que cuando empiezas a jugar te das cuenta de la calidad técnica del juego a pesar del tipo de juego que es. Lo primero es que el juego funciona en Unreal, entonces el aspecto gráfico del juego está muy bien logrado a pesar de que ves todo desde la altura y te puedes acercar a las máquinas tanto como quieras y hay un botón que te permite acercarte a nivel casi que estar casi que allí presente para ver los detalles del juego. Y esto es importante en el sentido de que, por ejemplo, cuando vayas a explorar basta con que le dejas a la rueda al ratón, por ejemplo, hacia afuera y vas a irte completamente de lo que es la ciudad hasta el mapa principal de manera instantánea, o sea, de manera de una transición que no va a haber ningún problema. No es como que tiene que cargar para ir al mapa principal y luego entrar a la ciudad. No, o sea, entras de una ciudad a otra sin problemas. Incluso puedes darle un botón cuando estés en Nueva Londres, que es la ciudad principal, para irte a otro de los asentamientos. Le das y automáticamente la cámara se mueve y te lleva hasta allá. Entonces este nivel de detalle y esta manera de interactuar hace que todo sea bastante dinámico y bastante rápido porque te puedes acercar, te puedes alejar sin nunca tener como una pantalla de carga de por medio, lo que hace que el juego no se vuelva tedioso si tuvieras que cambiar de un sitio a otro constantemente, teniendo que justamente cargar. Haría todo esto bastante laborioso y fastidioso. Pero acá todo es tan instantáneo, tan rápido que no sé cómo lo han logrado, pero es espectacular y lo hace muy rápido y muy dinámico, lo cual te permite ir de un asentamiento a otro rápidamente a tomar decisiones, colocar cosas nuevas, regresar al otro, seguir tomando decisiones. Es realmente una locura, ¿no? Entonces evidentemente todos estos aspectos hacen al juego extremadamente adictivo porque estás intentando mantener el balance de la ciudad desde las diferentes facciones. Hay facciones que te van a querer más otra y de repente estás tomando un camino sin darte cuenta. O sea, es decir, estás apoyando más a una facción que otra porque te gusta más el tipo de decisiones que tiene o de repente, pues cómo vaya tu ciudad, pues crees que eso podría ser más beneficioso porque cada decisión que tomes evidentemente va a tener tanto consecuencias positivas como negativas. Entonces es saber un poco balancear ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces tú tienes todos estos recursos que estás buscando y cada vez ves que los recursos se van acabando y tú tienes que encontrar nuevos recursos y los mapas, digamos, tienen una cantidad limitada. Si bien hay ciertos yacimientos, por así decirlo, que son casi que infinitos por... Entonces para llegar a ellos tendrías que haberte planificado muy bien porque de pronto te quedaste sin ciertos materiales y ya no puedes hacer el tipo de construcción que necesitas para aprovechar esos yacimientos. Entonces tienes que saber balancear todo esto muy bien. El juego tiene una cantidad, o sea, tiene mucha explicación, tiene muchos tutoriales por cualquier cosa que te pueda quedar un poco como que... O sea, ¿cómo hago esto o cómo logro aquello? Y pues todo te lo explican de manera bastante clara. El juego está completamente en español, al menos los textos. Creo que el audio no. El audio se mantiene en inglés, por lo que pude entender. Pero la verdad es que todo se maneja muy, muy bien. Como les digo, si te gustan los juegos, digamos, de estos tipos simulación de ciudades, construcción, manejo político, este juego te va a encantar. Fíjense que este es un juego que yo no soy fan de los juegos de tipo civilización ni nada de eso, porque los considero, pues la verdad, un tipo de juego para mí muy lento que transcurra. Pero no, Frostpunk no. Frostpunk 2 es un juego que te va a mantener constantemente activo, haciendo algo, buscando, teniendo que hacer tres o cuatro actividades al mismo tiempo, recordando dónde están las cosas. Entonces esto lo hace muy dinámico y a mí la verdad es que me ha encantado este juego. Como les dije, pretendía jugar un par de horas para traerles mis primeras impresiones. Y porque tengo otros juegos que jugar, que traerles impresiones y bueno, hago al menos dos, pero no pude. O sea, empecé a jugar este juego y cuando me di cuenta eran las ocho de la noche y yo todavía estaba jugando. Algo realmente espectacular. Juego que te va a encantar y estoy seguro que cualquiera que le dé una oportunidad le va a encantar. Además, los desarrolladores están trabajando muy rápidamente en cualquier parche. Yo no encontré ningún error en las ocho horas que tuve. Ok, no tuve problemas ni de rendimiento. Jugué a 4K Ultra con todo, con DLSS en balance, creo. Evidentemente no le presté mucha atención al tema de cuánto frame por segundo estaba. No es un juego que para mí sea importante, pero siempre sentí que iba bastante bien. Tiene algunos paroncitos. No sé si son compilación de shader de vez en cuando, alguna cosita. Cuando el juego va a guardar, también hay que tener guardado automático. Se para un ratito y luego continúa. Esas fueron las únicas cositas, así que me encontré. Pero del resto, la verdad, es un juegazo Frostpunk 2. Señores, se los recomiendo si les gusta este estilo de juego porque los va a absorber y no los va a soltar. Desde aquí tengo que decir que Frostpunk 2 es uno de los mejores juegos de este género y además uno de los mejores juegos que he jugado este año. Lo recomiendo al 100%. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy. Te hablo de. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.